Bueno, y aquí en la zona todas las casas tienen unos toritos, una especie de cerámicas de toritos que simbolizan la suerte de la familia y la prosperidad y para defender a la familia también de malas energías y malos espíritus en general. Como podemos ver todas las casas tienen dos toritos arriba de cada una, lo que hace que las casas sean tan lindas y bueno, estuvo muy bonito, me voy a despedir de mi amigo Malanio, de verdad, muchas gracias por todo, Teofila, muchas gracias por todo mamita, muchas gracias por todo, de verdad mis dos amigos aquí, gracias por dejarme pasar a su casa, a su hogar. Muchas gracias por todo, chao.